Embajadoras de la música de su país. Este ensamble está integrado por voz, piano y percusión cubana, logrando combinar sus armonías y melodías con la alegría rítmica característica de la música originaria de la isla. Vivir en un bolero, Gretel Cazón y su trío Musas de Cuba, Día del Bolero, en especiales del 22, estreno domingo 17.30 horas, retransmisión lunes 17 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.